Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakulidis. Hoy vamos a estudiar acerca del tema, un tema bien importante. Se llama el mensaje, Lesbiaismo, Afeminados, Homosexuales y la Biblia. Yo voy a hablar acerca de que la Biblia dice acerca Lesbiaismo, Afeminados y Homosexuales. Entonces, queremos saber si esta vida es popiada y si esta vida es una vida que agrada a Dios o no. Quisiera posiblemente tú saber esto, por eso estoy oyendo este mensaje. Quisiera, maybe tú saberlo, porque tú sabes a alguien que está viviendo esta vida o tú mismo esté viviendo esta vida. Y tú quieres saber por qué tengo estos sentimientos, por qué me siento así. Y si Dios está apoyando esto, lo que yo estoy decidiendo hacer. Primeramente, quiero decir, puede ser que tú tengas estos sentidos, por razón que tú fuiste abusada sexualmente por un hombre o por una mujer. Mucha gente que ha sido abusada sexualmente, estos sentimientos eran ellos. Puede ser que te hacía falta un padre o una madre en tu vida. Y entonces tú tienes ese sentimiento que tú dices, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento pues estos deseos que son raros? Puede ser también por la causa de la televisión en radio o la escuela misma que te dice a ti, es una vida apropiada. Y eso no hay nada mal en vivir esta vida. No te voy a decir a ti, no vamos a dejarnos llevar por lo que dicen los hombres. No vamos a dejarnos llevar por lo que dicen nuestros sentimientos, lo que dice la Biblia, bien creado en Proverbios 12, 14. Que hay caminos que parecen bien, pero en el final son caminos de distrucciones. Y queremos buscar lo que la Biblia dice acerca de esto. Primeramente, la Biblia nos dice que al principio creó Dios al hombre y lo hizo badón y hembra. La creación de Dios fue para un hombre y una mujer. En Génesis capítulo 2, Dios vio que el hombre estaba solo. Y Dios dijo, no conviene, el hombre está solo. No es lícito, no está bien. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y entonces Dios le dio la compañera a Adán, porque Adán estaba solo. Dios le dio una mujer, Dios le dio otro badón. Es importante notar que el primer matrimonio era un hombre y era una mujer. Y Dios dijo que, 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 mutlíficase. Dios restableció la familia y lo restableció para que sea un hombre y una mujer. Y Jesucristo repite eso en Mateo 19. Y si leímos nuestra Biblia en Mateo 19, versículo 4 y 6. Vamos a ver nuestra Biblia en Mateo 19, versículo 4 y 6. Y vamos a ver lo que dice. Mira lo que dice. Y él respondiendo le dijo, no habéis leído que los que hizo al principio badón y hembra lo hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios untó no lo separe el hombre. Dios estableció un hombre y una mujer. Este es matrimonio que Dios estableció. Y la Biblia dice bien claro, lo que Dios estableció no lo separe el hombre. No lo separe nadie. El plan de Dios para un matrimonio es un badón y una hembra. Tú me digas, yo me siento como deseo para no estar con un badón y si tú eres una hembra. O yo me siento, pues deseo para estar con otro badón y si tú eres un badón. Directamente te voy a decir la verdad. Esto no es lo que Dios te estableció para esto. Dios te hizo un hombre. Dios te hizo, o una mujer Dios te creó. Y te hizo la imagen y semejanza de Dios. Dios no hace errores. Nuestro Dios no hace errores. ¿Por qué me siento así? Me está preguntando. Está sintiéndote a ti porque la caída del tiempo de Adán y Eva cayó. El hombre busca sus necesidades, busca algo para llenarse. Y la llenura no se puede conseguir en la cosa de este mundo. La llenura no se puede conseguir en un compañero o en una compañera. La llenura no se puede conseguir en la cosa tejenada de este mundo. La llenura, la felicidad se puede conseguir nada más en Jesucristo. Te quiero decir que la felicidad tuya no está en otro hombre como tú. O la felicidad tuya no está en otra mujer como tú. La felicidad tuya está en Jesucristo. Jesucristo, tú nunca vas a estar lleno, tú nunca vas a estar llena, por más que tú trates estas cosas. Jesucristo le dijo a una mujer samaitana en Juan capítulo 4. Y si tú bebes esa agua, tú vas a venir para atrás y vas a seguir teniendo sed. Vas a seguir tratando de llenarte. Pero la agua que yo te voy a dar, dijo Jesucristo en Juan capítulo 4, es, te va a venir un río de agua viva, que va a fluir, que no va a tener sed jamás. Y si te busca Cristo, y si lee la Biblia, y si ora, y si ayuna, y si busca Jesucristo en una iglesia, y te dedica a vivir para Cristo, te va a llenar y no va a buscar otras cosas, va a llenar ese vacío. La Biblia dice bien claro, aún es la Biblia habla y comienza a ver esta vida. La Biblia, la Biblia de homosexuaísmo. La Biblia comienza a hablar de esto en Génesis 9, y de Biciculo 20 hasta el 24, vemos que Noé hizo una viña, y Noé empezó a beber, y estaba en su campo, en su tienda, y se quedó un humillo desnudo, y vino su hijo Cam, y descubrió su padre desnudo, y la Biblia usa la palabra, en hebreo, usa la palabra, me voy a buscar, Ra'ah, Ra'ah, que significa, donde dice que Eum midó, que Cam midó su padre desnudo, esa palabra Ra'ah no nada más significa que midó, significa también se gozó, tuvo una experiencia. Cam, el hijo de Noé, vio a su padre desnudo, y abusó de su padre sexualmente. El hijo abusó de su padre, mientras su padre estaba borracho. Es el primer acto de homosexual que habla la Biblia. Y de este Cam, vemos en Génesis capítulo 10, versículo 6 hasta 20, de este Cam vino a nacer la nación, o la ciudad que conocimos como Sodoma y Gomorra. Esa ciudad fue destruida por fuego, por causa del homosexualismo. Pezó chiquito, llegó algo grande. El pecado a ti no te va a llenar. Tú vas a buscar tu deseo, vas a buscar felicidad en la cosa de este mundo, y no vas a tener llenura jamás. Te lo estoy diciendo. Una ocasión había un hombre, y un hijo del rey, y un hijo del rey David, Amón, en segundo Samuel lo habla. Amón estaba deseando a su hermana. Tenía deseo para estar con su hermana. Y aún estaba enfermo. La codiciaba tanto que estaba enfermo, estaba grave por estar con ella. Y dice la Biblia que llegó el día que pudo cumplir su deseo. Y tú piensas, ya se cumplió su deseo, ya este hombre está feliz, y va a estar contento. No. La Biblia dice que cuando cumplió su deseo, la abogació más que cuando estaba enamorado con ella. Así es pecado. El pecado es algo que tú buscas, es algo que tú buscas para cumplirte. Pero cuando lo haces, te sientes peor que cuando lo querías hacer. No estaba lleno cuando lo deseaba, y cuando lo hiciste, te sientes más vacío. Eso es lo que es el pecado. Eso es lo que es una vida, vivir una vida fuera de Cristo. Una vida, vivir una vida de homosexualismo, vivir una vida de lesbiaísmo, vivir una vida de afeminaísmo. Es una vida que no te puede llenar. Vamos a seguir con este estudio. En Génesis capítulo 19, vemos la distrucción de Sodoma y Gomorra por causa de la homocesuaísmo. Génesis capítulo 19. Dice, vamos a comenzar en Biciclo 4. Biciclo 1 hasta 4, habla que dos ángeles fueron para ver a Lot. Y Lot dijo a esos dos ángeles, entre en mi casa, porque está malo usted para esta ciudad. porque hay cosas malas que pasan en esta ciudad. Y los dos ángeles se fueron para casa de Lot. Y dice la Biblia que estos hombres que estaban ahí, todo ello, quería conocer a los ángeles. Quería conocer a los dos hombres que fue para casa de Lot. Lo quería conocer. Dice la Biblia, pero antes que se acostaran, se rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todo ello estaba lleno de codicia para los hombres nuevos. Y llamado a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vivieron a ti esta noche? Sácalo para que los conocemos. Esa palabra que conocemos no es una palabra cómo tú estás, qué bueno conocerte. Esa palabra significa sácalo para tener reacciones sexuales. Y si tú quieres sacar el estudio, vayete para Génesis 1, capítulo 4, versículo 1, que dice y conoció a su mujer Eva y la cual concibió. Génesis 4, 17, dice y conoció Caín a su mujer la cual concibió. Y Génesis capítulo 4, versículo 25, y conoció de nuevo a su mujer la cual dio luz a un hijo. Esa palabra que es tener una reacción sexual, es tener una reacción íntima. Esos hombres querían abusar, la ciudad completa querían abusar de esos dos hombres. Sigimos en la palabra, versículo 6, entonces los salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás de sí y dijo los juegos hermanos míos que no hagas tal maldad. He aquí y ahora yo tengo dos hijas que no ha conocido, no ha tenido relación con Badón. Os la saca afuera y hace de ellas como bien os parece solamente que estos valores no hagan nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado y ellos se respondieron quita ahí y y andieron vino este extraño para habitar entre nosotros y a ver el resil en West ahora te haremos más mal que a ellos y hacían gran violencia a Badón y a Lot y se acercaron para romper la puerta. Tanto era la codicia que dijo a Lot Satan de ahí queríamos estos Badones queríamos tener relaciones con estos Badones y lo Dios no haga este mal que cosa dice la Biblia en Biciclo 10 entonces los Badones agajaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban en la puerta de la casa y llegaron con ciega desde menor hasta el mayor de madera que patigaba buscando la puerta los ángeles ciegados al pueblo completo el pueblo completo estaba ciego y con ti eso ciegado ellos estaban con tanta pasión para cumplir su deseo que no quería arrepentirse que no dijo en su mente estoy ciego perdóname Dios por lo que estaba pensando no la ciega ese puso espiritualmente y siguieron buscando la puerta para buscar estos dos hombres para cumplir su deseo a un ciego quería cumplir su deseo sus pasiones no deje no deje que que esta pasión de tuya te sigue de tal manera que la ira de Dios no venga contra ti y que la ira de Dios no venga tanto contra ti que que con ti eso sabiendo que te va para infierno vaya a seguir cumpliendo esos deseos tienen que no que es no no que es que Puedes buscar los históricos, lo primero que recibieron esto fue los homosexuales vianos. La Biblia lo dice bien claro, en Levítico lo dice bien claro. Levítico 18.22 dice, vamos a buscar en la Biblia, Levítico 18.22 dice, no te echáis con badón como con mujer, es abominación. Abominación significa Dios no le gusta, Dios no le agrada. Hay mucha gente que dice, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, no fue por causa de homosexualismo. Y te voy a decir algo, ¿por qué otra razón fue eso? La Biblia es bien claro que esta gente quería tener relación con los hombres. Esa ciudad fue quemada por fuego, dice la Biblia. La Biblia nos enseña que esa ciudad llegó a ser quemada por fuego. Y si leemos el versículo 24, esa ciudad de Génesis capítulo 19, esa ciudad fue quemada por fuego. Así también iba a ser el pago de la gente que siga viviendo una vida de homosexualismo, de lesbianismo y de feminismo. Y de ahí el último capítulo, el último versículo habla del infierno, que es un sitio general. Vamos a irnos para Ezequiel, capítulo 16, el versículo 49, 48 hasta 50. Dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no ha hecho como hiciste tú y tus hijas. Entonces, Ezequiel está hablando a Israel y a Judá. El pecado de Israel y Judá estaba más peor que Sodoma y Gomorra. El versículo 49 dice, y es aquí que está la maldad de Sodoma, tu hermana, su bebia y su suciedad de pan y abundancia de obscuridad. Y tuvieron ellas y sus hijas y no fortalecieron las manos de afligidos y el menos metroso. En otras palabras, no ayudaban a los pobres. El versículo 50 llega al punto. Y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cual lo vi, la quité. El versículo 50 dice que Sodoma y Gomorra hicieron abominación ante de Dios, y Dios lo quitó. ¿Qué abominación es esta? Y si vamos para el tapas Levítico 18, 22, vemos bien claro. No te echáis con varón como fuera una mujer, esa abominación. Esta fue la abominación que hicieron. Dios castiga a los dos. La Biblia lo dice bien claro. Pero tú me digas, tú me estás hablando de lo que Dios hace con los homoses suaves. La Biblia no me dice a mí que me abra el lesbiaísmo. Espera un momentito, la Biblia sí habla de eso. La Biblia sí habla del lesbiaísmo. Vamos a irnos para Romanos capítulo 1. Hablando, habla que esta vida es contra la naturaleza que Dios te hizo. Dice, Romanos capítulo 1. Y vamos a leer. Biblia 26, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vengososas. Dice que esto es pasiones vengososas. Pues aún su mujer es cambiado en uso natural que él, que es contra la naturaleza. ¿Qué uso natural? El uso natural está con un hombre. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se enciendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vengososos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la returbación de vida de su estado. Ahí cuando dice que Dios entregó, Dios entregó a ellos porque ha dejado a Dios. Tú sabes que tú puedes dejar, que cuando una persona estaba sirviendo a Cristo y esa persona deja a Cristo, tú sabes que la cosa te viene peor. Puede ser que tú dejaste a Cristo. Y puede ser que tú no quieres saber de Cristo. Y puede ser que ahora estás cometiendo un pecado más sucio y más inmundeseado que tú antes nunca habías cometido. La Biblia dice que eso puede pasar. Lo dice la Biblia. La Biblia dice, mejor no haber conocido a Dios que haber conocido y apartarse de Él. Y ahí es cuando leímos la Biblia que el demonio deja su casa y puede ser nunca siete demonios peor de sí mismo y habita esa casa y esa casa está más destruida que antes. Tú me digas, tienes razón, tienes razón. La Biblia dice en Levítico 20, versículo 13. Vamos a ir a Levítico 20, versículo 13. Dice Levítico 20, versículo 13. El tiempo en adelante cuando una persona vivía una vida de homosexualismo, lesbianismo, esa persona era piedad. Era piedad de los dos. El que estaba usando y el que estaba usando al afeminado. Dice la Biblia, si alguno se ajunté con badón, con mujer, abominación y siedo, ambos hacen ser muertos. Sobre ellos se hace su sangre. Notar lo que dice, que ambos iban a ser muertos. Hoy en día, como repetí, hoy en día nadie está perrado. Pero ¿qué es que reciben? Pueden recibir sida. Puede ser que, que, puede ser atacado. Puede ser que cojas una enfermedad bien grave. Puede ser que algo malo te pase. No coges sida, menos, menos, menos. Pasa algo malo en tu vida. El pecado es muerte. Muerte espiritual y muerte física. Espiritual porque, cuando tú estás haciendo un acto de así, tú estás separado de Dios. Dios le deja su cara de ti. No está buscando de Dios. Está lejos de Dios. Te sientes volgonzoso. Está en la presencia de Dios. Había dicho en Isaías que tu pecado, tu pecado te ha alejado de Dios y Dios no te puede oír. Sécate a Cristo. Sécate de Cristo. Sécate de Cristo. Cristo te puede salvar. Cristo te puede perdonar. Cristo te puede restaurar. Venga a Cristo hoy. Venga a Cristo. Este pecado es un pecado que dice la Biblia. Bien claro, dice que la sangre sea sobre ellos. La Biblia en ningún momento dice que la sangre sea sobre Dios. ¿Por qué dice que la sangre sea sobre ellos? Porque es porque tú mismo quisiste meterte en esto. Tenía la pasión y te metiste. Dios no hace homocés suave. Dios no hace lesbianas. Y si no, Dios condena esta vida. Y tú me puedes decir, ahora que comencé, ahora no puedo parar. Ahora que comencé, no puedo parar. No puedo parar de hacer esto. Pídale a Dios arrepentimiento. Y comienza a tener una relación con Cristo. Pesa leer la Biblia. Pesa orar. Pesa ir para la iglesia. Pesa servir a Cristo como un cristiano. No. Miren, la Biblia no me dice que yo voy a ir por el infierno. Tú puedes decir. Vamos a irnos a 1 Corintios 6, versículo 9 y 10. 1 Corintios, versículo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice, ¿No sabéis que los injustos no eran en el reino de Dios? No hayáis ni los fonicarios, ni los hidroatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con badones, ni los ladrones, ni los abados, ni a borrachos, ni los madicientes, ni los estafadores eran en el reino de Dios. Tú no vas a ir, pájenos Dios, viviendo esta vida. Tú no vas a ir. Pero tú digas, estamos, estamos sábados por gracia. Puedo hacer lo que me da la grana. La Biblia no dice que tú puedes hacer lo que me da la grana porque estás sábado por, por gracia. La Biblia dice, ¿Qué pues diremos? Pesejaremos el pecado para, para que la gracia abunde en ninguna manera. ¿Por qué? Los que hemos muestro el pecado como vivamos aún en él. Dice la Biblia, ¿Cómo tú vas a vivir en pecado? ¿Cómo vas a seguir viviendo una vida en pecado? Y si, y si es Jesucristo te sacó. Jesucristo, ya tú no eres un escabo del diablo, ahora tú eres un escabo de Cristo. Ahora tú eres un siervo de Cristo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 3, 16 y 3, 17, que nuestro cuerpo es tempo del Espíritu Santo. Y si tú pegas contra el templo del Espíritu Santo, tú estás pecando contra Dios. Este cuerpo que Dios te creyó a ti, fue hecho para Dios, es tempo del Espíritu Santo. Dios quiere morar en tu cuerpo. Dios quiere tener una relación íntima contigo. La Biblia nos dice bien claro que esta vida nos agrada a Dios. Otra ocasión vemos el acto de homosexuaímo, está en Wences 19, versículo 20 a 24. Lo puede comparar con Génesis capítulo 19. Por el tiempo no vamos a leerlo. La Biblia nos dice bien claro que esta vida no es la vida que Dios no quiere que tuviera. Algo más. Entre hablando de los afeminados, homosexuales, lesbianas, quiero también hablar de un tema que no se habla mucho en la iglesia, acerca de los patadones. Deuteronomio 22.5 dice que la mujer no debe vestir en ropa de badón ni el hombre vivir en joven mujeres. Eso quiere decir que Dios no le agrada a hombres vestirse con traje ni la mujer usar un patadón. Porque cuídate cuando un patadón y una mujer están discutiendo. Y el hombre quiere decir que es la cabeza de la casa. ¿Qué dice? Yo soy que uso los patadones. No hay ni siquiera que quiera tener su opinión acerca de esto la puede tener. Pero la Biblia dice bien claro que el hombre no debe vestir como mujer ni la mujer debe vestir como hombre. Dios no se agrada esto. Eso está en tecronomio 22.5 Después decía dañate el mensaje. Ya yo estaba apoyando todo lo que tú estabas diciendo cuando dijiste eso dañate el mensaje. No te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Porque si tú eres mujer y te estás vistiendo como un hombre te gusta usar patadones y te gusta usar patadones y pues entonces dice ¿por qué me siento como, no me siento como mujer? Puede ser que no te sientas como mujer porque no estás vistiendo como una mujer. Estos mensajes están tanto para todo el mundo. No podemos estar viviendo esta vida. Bueno, Jesucristo estaba siendo atacado en tentación. Los 40 días y 40 noches podemos leer esto de Mateo Cavato y Luca Cavato. ¿Qué fue que Jesús usó? Jesús usó la palabra, la Biblia. Jesús sintió la Biblia. Nuestro Dios en carne, Dios en carne porque Jesús es a Dios. Primera Timoteo 3, 16. Jesús es a Dios 100% Dios. Romano 9, pisciclo 5. Juan capítulo 20, pisciclo 28. Juan capítulo 1. Jesús es 100% Dios. Cuando Jesús fue tentado, Jesús usó la palabra de Dios. Métate en la palabra de Dios. Métate con Jesucristo. Hola a Jesucristo, busque de Jesucristo, dedícate a Cristo. Pide, pide a tu santo que te dé la fuerza necesaria para dejar esta vida. Y si tú buscas de Dios, tú lo vas a conseguir. Acercaos de mí y yo me secaré de ti, dice el Señor en Santiago. Someteo pues a Dios y resistí al diablo y de vosotros huyar. Lo sí, dice Santiago, bien claro, dice Santiago, bien claro, dice la Biblia, sométate a Dios, dedícate a Dios, viva una vida con Cristo. Tenga una reacción íntima con Cristo, que Cristo te ama y Cristo te puede libertar. Cada pecado hay un precio que necesita pagar y el pecado da muerte. entonces huye del homosexuaísmo, huye del lesbiaísmo, huye del feminaísmo. Es una pasión vil. Dios no te quiere a ti viviendo esta vida. Para ese propósito Dios no te creyó. Y si quieres recibir a Cristo, voy a hacer la oración ahora mismo para que tú recibas a Cristo. Repite conmigo, Padre, perdona mi pecado. Recibo a Jesucristo como mi salvador. Espíritu Santo, dame la fuerza para buscar de Dios y ayúme a vivir para Cristo. Ahora que tú hiciste esta oración, pesa leer la Biblia, pesa orar, busca una iglesia que predica la verdad y busca de Cristo. que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Cacolidis. Nuestra edición es 341 East Toscolum Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19134. Nuestros días de servicio son miércoles a las 7 y media y el domingo a las 5 p.m. que Dios bendiga. Adiós.